Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Antes que nada, saludar a los dos invitados que tenemos en este día, que es el hermano Gerardo. Salve María, hermano Gerardo. Salve hermano Sebastián, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. La alegría es toda nuestra. Nos tenía abandonados hace un tiempo ya. Estaba pidiendo que me invitaran y no había manera. Sí, el padre siempre quiere estar. Y bueno, saludamos también al padre Íñigo, que nos da nuevamente la alegría y el honor de tenerlo aquí con nosotros. Ya nuestra audiencia se está acostumbrando a su presencia. Entonces, pues padre, bienvenido. Muchas gracias, hermano Sebastián. También Salve María, hermano Gerardo. Para mí nuevamente es una alegría estar aquí y sobre todo con la presencia del hermano Gerardo, que nunca habíamos hecho un podcast juntos. Ah, es la primera vez que estamos juntos. Primera vez que estamos juntos. Ah, bueno. Entonces, seguramente vamos a aprender mucho con su sabiduría. Sí, sí, sí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien, bien importante, bien interesante. Y hago la salvedad acá porque puede ser que principalmente por el canal de YouTube, puede ser que lleguen muchas personas que no son católicas y llegan a este video y después hacen comentarios de que somos unos intolerantes, que no entendemos, que no respetamos. No, todo lo contrario. Nosotros respetamos, pero estamos hablando para católicos. El tema de nuestro programa es 10 cosas que un católico no puede tener en su casa. En fin, entonces desde ya con la salvedad para que nadie se sienta pues ofendido, nadie se sienta digamos lastimado en su fe y eso. Pero repito que es un programa enfocado para nuestros hermanos católicos, que es la gente que por lo general sigue este canal. Un católico tiene que ser coherente con su religión. Y justamente usted hablaba, me acuerdo, hace unos programas sobre cómo ser buen católico en el 2022. Sí, fue el primer podcast del año. O sea, que con eso abrimos esta segunda temporada de nuestro programa. Y el padre nos explicaba muy bien, me acuerdo, que uno tenía que ser católico las 24 horas del día. No es que yo soy católico solo el domingo cuando voy a misa, si es que voy, o en fin, o... Cinco minutos por la noche. Exactamente, o cuando rezo antes de comer, cuando me acuerdo. Sino que uno tiene que ser 24 horas católico practicante. Y gran parte de esas 24 horas nosotros las pasamos dentro de unas paredes, o sea, cuatro paredes, unos con más espacio, otros con menos espacio, dependiendo de lo que tenga cada uno. Pero es nuestra casa, nuestro hogar. Y nuestro hogar tiene que ser también un hogar católico. Y dentro de un hogar católico no pueden haber ciertas cosas que sean contradictorias a nuestra religión. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. No por nada se le llama al hogar la iglesia doméstica, ¿no? Exacto. Porque la persona tiene que saber tener justamente dentro del mismo recinto donde suele vivir, impregnarlo del espíritu católico que la persona quiere profesar realmente. Exactamente. Y sabe que estaba leyendo un libro muy interesante que decía que el hogar católico, todo hogar, pero sobre todo el hogar católico, es comparado a un pequeño reino en el cual existe un rey y existe una reina. El rey es el papá, la reina es la mamá y ellos tienen autoridad en ese reino. Así como un rey tiene autoridad sobre su reino, los papás tienen autoridad en ese pequeño reino llamado hogar. Ellos pueden establecer leyes que tienen que ser seguidas y ellos tienen autoridad para colocar dentro de ese reino lo que quieran y expulsar lo que no quieran. Y aquello que va a manchar su reino, como un rey que no puede permitir ciertas cosas, ciertos delitos dentro de su reino, también unos papás no pueden permitir que en su reino llamado hogar, llamado casa, haya ciertas cosas que vayan en contra al rey de los reyes, que ese sí es el verdadero rey, que es Dios, y que manchan al rey de los reyes. Claro, porque un tipo que es un satanista, yo en mi casa hago lo que, bueno, ahí es problema suyo. Sí, que después se arregle con Dios. Exactamente, después cuando usted se presente delante de Dios, ve a ver qué le dice, cómo justifica sus actos, cómo justifica la formación de sus hijos. Pero bueno, como insisto, es enfocado a católicos. Y bueno, padre, entonces vamos a ver esas 10 cosas que un católico no puede tener en su casa y que tiene que sacarlas ya para que pueda vivir en plenitud y alegría con Dios y con Nuestra Señora. Bueno, primero decir que esas 10 cosas que nosotros hemos clasificado aquí, evidentemente son 10 cosas que hemos pensado y que me parece que engloba la realidad de un católico de hoy en día. Claro que podría haber más, podría haber menos, depende de cómo se clasifique. Nosotros lo vamos a colocar aquí. Si después ustedes tienen otras sugestiones, pues son evidencias. Sí, que dejan en comentarios y ya está. Pero me parece que más de 10 también sería un poco largo para tratar en este. Vamos a intentar que dé tiempo a tratar sobre todo. Ya hice la introducción muy larga, como siempre, pero nos centremos ya en materia. Y esas 10 cosas, bueno, la primera me parece que en general todas esas 10 cosas un católico tiene que tomar mucho cuidado porque en el mundo de hoy pasan como si no fuese nada malo. Y en realidad son cosas malas, ¿vale? Entonces la primera cosa que me parece que es lo que más llama la atención que un católico jamás puede tener dentro de casa son amuletos. Amuletos, eso se relaciona con otros podcast que ustedes ya hicieron. Ya hicimos dos programas sobre eso. Sí, inclusive los que no vieron, pues sería bueno verlo. Los vamos a dejar en la descripción del video. Y de los programas más vistos de nuestro podcast es justamente ese, de los amuletos. Y los amuletos en el fondo es para querer una buena suerte o querer algo. Y estamos renunciando al poder de Dios en cambio de un objeto supersticioso, ¿no? Claro, le atribuimos a un objeto material un poder o... Una virtud sobrenatural que en realidad no tiene. No tiene. Ahí entramos y encontramos nuestra famosa cerradura. Eso le iba a decir, imagínese un católico. Usted llega a la casa, vamos, tiene un... ¿Cómo se llama eso? De esto que lo utilizan mucho en Sevilla. Esto que es como una... Ay, no lo acuerdo. Que son como unas baldosas que imprimen así fotos de la Virgen, que son bien bonitas afuera. No sé. Un azulejo. Sí, un azulejo, exactamente. Un azulejo con la Virgen de Fátima o la Virgen del Carmen. Y en la puerta tiene una herradura. O sea, como para atraer... O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Es una contradicción. Herradura, los gnomos también. Los duendecitos. A veces que se entra en la casa y tiene... El jardín está lleno de gnomos. Y ir esquivando los gnomos, ¿no? Para entrar... Hay gente que tiene pesadillas de los gnomos que realmente pueden ser cosas demoníacas, ¿no? A veces son cosas infantiles, tal, pero quite los gnomos de su casa. Todos los gnomos. Todo lo que tenga las orejas para arriba así con punta, desconfíe. Puede ser un juguete de nada, pero puede ser que tenga algo malo. Claro. Yo, a mi ver, lo sacaría todo. En su experiencia, ya, ya. O algunos objetos de Navidad también, que son ciertos duendes que se colocan en los árboles de Navidad, que tienen las orejas así. Fuera. Fuera todo. Luego los vehículos, si tienen colgados ahí en lugar del rosario. O bueno, tal vez junto con el rosario, también un atrapasueños. Sí, también. Bueno, digamos, para que el kit esté completo, ¿no? Digamos, ahí es que el católico también debe saber. Claro, claro. Evidentemente llevar un rosario pidiendo la protección de la Virgen es excelente. Ahora, ya juntar también un atrapasueños o cosas. No, lo está igualando el rosario a un amuleto. Está diciendo que el rosario no puede, no puede, claro. Necesita el rosario y el atrapasueño, las dos cosas. Exactamente. O por ejemplo, no, el ojo turco, por ejemplo, también. También hay muchos adornos que pegan varios ojos turcos y están colgados en la casa, en los jardines. También, también ya hablamos de este tema en el programa de los amuletos. Manos de Fátima. Manos de Fátima. Bueno, con los gnomos también están los duendes, también, ¿no? Exacto. Con cosas parecidas. Las máscaras africanas. Máscaras africanas. La gente que se vio su, tuvo la posibilidad de ir a África, se trajo de una tienda de recuerdos su máscara africana o sus máscaras africanas y las pone en la sala de su casa como si fuese un adorno bonito para decir que estuvo en África. Y a veces puede ser que no tenga nada, pero es una cosa, muchas veces es una cosa muy fea. No, yo me acuerdo que el padre Juan explicó eso de que estas máscaras suelen ser usadas por los brujos. Claro, imagínese. Y hacen oraciones y todo para sus rituales. La persona piensa que es una cosa folclórica apenas. Tienes un recuerdo típico del lugar que estuvo, pero tiene una carga de mal ahí, ¿no? Bueno, y hay muchas más, muchas más, como les digo. Lo relacionado con buenas y malas energías que le llegan de regalos de una persona. Recuerdo a una persona que una vez llegó y me dice, mire, me acaban de regalar una especie de esferita así transparente. Es un atrapa ángeles. No sé cómo se atrapan ángeles. Bueno, los demonios son ángeles también. Sí, sí. Pero bueno, tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Hay elefantes también, esos elefantes típicos de la India. Sí, escarabajos. En general, hay un montón. Como les digo, nada de cosas que sean contrarias o que no sean de nuestra religión, tenerlas ahí en su casa. Plantas también. Claro, hay plantas que las hacen por buena suerte, para traer fortuna, traer dinero. Recuerden, las plantas son criaturas de Dios. O sea, el problema es atribuirles propiedades sobrenaturales o preternaturales de que nos van a traer, como usted dice, la buena suerte o alejarán los males o atraerán fortuna. Y eso es lo que está mal en cuanto al uso de las plantas en las casas. Ahí encerramos. Habría muchas otras cosas de amuletos, pero si no, no va a dar tiempo. Primero, amuletos. Segundo, dioses falsos de otras religiones, divinidades de otras religiones. Por ejemplo, creo que lo más típico son los Budas, por ejemplo. Entonces, un católico que tiene en su casa una imagen de un Buda. Pero ¿qué es eso? Si nosotros somos católicos o no lo somos. Recordemos que el Salmo, lo anoté aquí para dejar claro, Salmo 95, dice todos los demonios de los gentiles, pero todos los dioses de los gentiles son demonios. Todos los dioses de los gentiles son demonios. Lo mismo San Pablo en su primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, dice que todos los sacrificios ofrecidos a los ídolos son sacrificios a demonios, no a Dios. Exacto. O sea, se sabe que propiamente son demonios. En cuanto católicos, nosotros sabemos que cualquier dios fuera del dios verdadero es un demonio. Exacto. Entonces, no podemos tener la imagen de un Buda, de un Shiva, de un Brahma, de dioses egipcios, Ra, Osiris, Iris, todos esos... Porus, Sanubius, Set. Y inclusive Dios sacó al pueblo israelita de Egipto para que no se contaminase con los dioses. Y hoy un católico, hoy en día, coloca a un dios egipcio... Va a la tienda, se compra a todos los dioses que encuentran el mostrador. O sea, ¿qué va a decir Dios? Incluso, cuenta la Beatana de Caterina Emmerich que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en Egipto, en la vida, en la matanza de los inocentes, conforme él iba pasando por ciertos lugares, los dioses paganos, los ídolos, los demonios, evidentemente, se iban derrumbando. O sea, era una señal de cuánto Dios de verdad detesta y abomina a esos ídolos. Porque en el fondo son imágenes de demonios que alejan de Dios, evidentemente. Entonces hay, bueno, dioses mitológicos también. Claro. La Pachamama. También. La Pachamama. La Madre Tierra. La Madre Tierra. Hay que sacarla. Exacto. Yo creo que la gente tiene que tener muy mal gusto para colocarla dentro ya, ¿no? Sí. Pero si por acaso está adentro, por favor, saquenla. Sí, 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 sí. La Santa Muerte. Exactamente. Muchos van a México, que es un país espectacular, que nos encanta. Que hay mucha gente que nos sigue desde ahí. Muchos católicos, sí. Y hay un error ahí folclórico de, a respecto a la Santa Muerte, que ya lo hemos explicado también, es algo que es verdaderamente satánico. Sí. Satánico. Es darle, darle un culto casi que de adoración a la muerte. Sí. Y no, la muerte es simplemente un paso entre esta vida, que es una vida pasajera en la que estamos ganando los méritos para ir al cielo. Y entonces le rezan a la Santa Muerte y le dan ofrendas para que no llegue a matarlos y les haga favores. Es una cosa también bien complicada. Entonces se compran esas calaveritas muy comunes en México y las ponen en la casa también como un recuerdo inocente, pero no, tienen en el fondo algo muy, muy malo. Hay que sacarlos todo. Exacto. Bueno, otros dioses también africanos, dioses africanos también. Déjenme, voy a hacer una aclaración. No es algo que se haga en todo México y que lo hagan todos los mexicanos. No, es una costumbre que en alguna parte de la sociedad ha entrado y es pésima. Y nosotros como católicos no podemos tener esa, compartir esa, esa devoción a la Santa Muerte, entre comillas, devoción. Lo que estamos hablando aquí, mucha gente que pueda tener algo de esto aquí en casa, muchos, digamos, no lo sabían. Entonces son inocentes en ese sentido. Estamos haciendo este programa para alertarlos, para advertirlos y para ayudarlos, sobre todo. Y bueno, y divinidades precolombinas también, dioses que había antiguamente aquí, en América también. Esos dioses también son falsos, no son demonios. Que les ofrecían antiguamente los nativos y los corazones humanos. De los niños, de los maracianos. Sí, solo estudiar un poco la historia de nuestras culturas acá. Las pirámides. Y solo estudiarla para agradecer de verdad la evangelización que hicieron los españoles y los portugueses en Brasil y en otros lugares. Agradecer que nos trajeron la fe y nos sacaron de esa cultura, entre comillas, que teníamos. Sí. Es un tema polémico, pero no le tenemos miedo al tema polémico porque es real. Nosotros estamos defendiendo nuestra libertad en cuanto católicos. Exactamente. Entonces. Segundo, para que cerremos ya en el punto ese. Primero, amuletos. Segundo, dioses paganos. Dioses paganos. Tercero, es un punto que hoy en día, hermano, casi la gente no lo hace más porque se está perdiendo, ¿no? Pero son lecturas que sean contrarias a la religión y a la moral. Sí. O sea, libros, por ejemplo, revistas, libros que sean novelas que sean contrarias a la religión y a la moral. O, por ejemplo, Biblias que no son católicas. Claro. ¿Para qué un católico va a tener una Biblia de los mormones, de evangélicos? Sí. ¿Por qué? Está manzado. O lo típico, llega en la mañana a tocar el timbre el testigo de Jehová o lo que sea y le deja el folletito. Y la persona lo deja, me recuerdo, una especie de Jesús crucificado en un palo, así, directamente. Cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero eso va quedando ahí, luego caen manos de los niños, el niño va, lo lee y queda ya con una confusión en la cabeza porque no se supo retirar algo, que es una lectura indebida. O a veces también llegan de esas propagandas, revistas de, no sé, el almacental está sacando la nueva colección de ropa y unas moralidades que quedan a la vista de los niños. En esos días también estaba en la calle con otro hermano haciendo un trabajo, estábamos sin el uniforme, estábamos con el uniforme de trabajo, no estábamos con el hábito. Y me acuerdo que vimos a dos coreanos, así, aquí en El Salvador fue eso, y hablaban con una señora y le explicaban y tenía una Biblia. Y claro, yo me di cuenta que no era algo católico y la pobre señora estaba medio confundida. Y yo lo llamé, íbamos en el carro, hey, venga, venga, ¿qué es eso? ¿Qué religión son ustedes o son cristianos? No, somos del Ubuntu. Y claro, yo un tiempo trabajé con Linux y todo, yo me acuerdo que había una distribución de Linux que se llamaba Ubuntu. Y claro, pero mire, pero esto que ustedes creen en la Virgen. No, 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 estamos en el cosmos. Señora, cuidado, no sé cuándo. Le quería la señora para que estuviese pendiente, porque le dan tres vueltas y le regalan una revista, una cosa que no tiene nada que ver con nuestra religión y se la llevan. Y a veces una cosa puede ser bonita, ¿no? Digamos, ah, no, pero es el mismo libro de los proverbios, no sé, que está en una Biblia protestante. Pero es que es como si fuese un vaso de agua con una gota de veneno. Ah, el agua es cristalina, perfecto. Pero si tiene una gota de veneno, ¿quién se toma un vaso de agua cristalina con una gota de veneno? Nadie. Entonces, una vez que ellos están fuera de la iglesia, que no obedecen ya a lo que nosotros creemos. Nosotros, en cuanto católicos, no leemos. Sí. Y no podemos tenerlo en casa. Las traducciones de las Biblias protestantes, evidentemente, que traen cientos de miles de errores. Bueno, padre, usted que es latinólogo, sabe que una palabrita cambia completamente el sentido de una frase. Claro, claro, claro. Además de que les faltan varios libros también de la Biblia realmente como ella es. Entonces, también tomar cuidado con las traducciones de la Biblia que la persona dice. Y es bueno que la persona que revise su Biblia, si tiene una aprobación de alguna conferencia episcopal y una Biblia muy recomendable, si no han comprado o quieren comprar una Biblia, la Nácar Colunga o si no, la propia Biblia de la VAC, que son las más confiables y tradicionales. No es que las otras sean malas, desde que tengan la aprobación de alguna conferencia episcopal. Listo. Listo. Sigamos, padre, que se nos va el tiempo. Bueno, el tercero entonces fueron las lecturas. Ahora un poco relacionado con eso. Ya que la generación. Claro. Lo que entra por los ojos, ya que la generación hoy en día no lee tanto. Bueno, pues son los vídeos también que pueden ser contrarios a la religión y a la moral. Y eso es una cosa delicada. Claro. Pero que tenemos que tratarlo porque es una cosa muy seria, ¿no? Sí. Hoy en día existe una ventana al mundo abierta, pues que es la televisión, es el celular, es internet. Y un católico no puede permitir que en ese pequeño reino llamado hogar, llamado casa, entre ciertos vídeos, ciertas películas que manchen nuestra religión o nuestra moral. Entonces, programas que vayan contra Dios, contra la iglesia, o evidentemente una película que haya una escena que sea deshonesta, que sea inmoral, no puede estar en esa casa. No puede haber. Es obligación de los padres controlar lo que sus hijos ven en la televisión, sobre todo en el celular. Ya hemos dicho en otras ocasiones, hay muchos programas, muchos filtros de contenido que un padre tiene que tenerle a su hijo. Porque usted, mientras su hijo sea menor de edad, usted tiene la responsabilidad sobre él, después de darle un celular, de lo que él vaya a ver. Sin duda le va a cobrar a usted por eso. Así que mucho cuidado. Y gelar bien las series que asisten. En fin, no hay tan fácil como entrar a un Netflix cualquiera y usted tiene cientos de cantidades de cosas cualquiera. Y después eso de que hablamos con el padre ayer también, eso que dice, no, esto es contenido para mayores de 18 años. No, esto es un contenido que no lo puede ver una persona de ser, una persona católica. En vez de tener ese logotipo así con 18, mejor colocar un tridente, ¿no? Exactamente. O sea, esta película lleva al infierno, ¿no? Exactamente. Propriamente sería mejor porque... Exacto. Y sabe que el criterio para saber si una película o si un vídeo yo lo puedo asistir o no, es una cosa súper simple, ¿sabe hermano? Sí. Es solo imaginarse que al lado de su sofá, asistiendo con usted, está la Virgen María, está San José y está el Niño Jesús. Si usted asistiría a esa película en presencia de ellos, óptimo, o en presencia de algún santo. Si no, si usted sabe que hay cosas malas, no la asista. No la asista. No, es otra cosa. Como familia, no seamos dependientes completamente de los medios de comunicación que hoy en día pues tenemos tanta facilidad de asistir. Porque en vez de ver cosas sin sentido, usted se mete a ver qué encuentra. No, ¿por qué no? Hace una lectura interesante para después tener un tema de conversación con su familia. O mismo, si usted va a ver alguna cosa, vea documentales que a usted le nutran, su espíritu, su intelecto. Tiene que ser todo diversión y todo matar el tiempo. Es coger, como decía el padre, el contenido y ver algo que de verdad no sirva para nuestra alma principalmente. Y hoy en día, con la facilidad de internet también, hay cosas muy bonitas que se pueden asistir. Cosas muy malas, pero también cosas muy bonitas. Si usted selecciona lo que puede asistir, realmente va a enriquecer ese reino. Es como las pasiones, son neutras, depende de cómo se usa. Ahí dependerá justamente del criterio que el padre, la madre tengan para escoger, como usted bien decía, algo que le nutra. Recuerdo hace varios años que salió un documental que lleva a ser bastante famoso y corrió bastante sobre el evangelio de Judas. No sé si lo habrán oído. Sí, sí, sí. Y nos preguntaban. Claro, pero era tan fácil como pensar, bueno, si lo escribió, dígame en qué momento lo habrá escrito. O sea, era tan fácil de refutar. Pero se corrió muchísimo y consiguió meter la duda en muchas almas. Entonces, si ustedes ven que es algo que pueda llevarles a la duda sobre la fe católica, no lo vean. Así están cosas que les alimenten la fe, no que les pongan duda. Las tentaciones contra la fe hay que apartarlas con más radicalidad que una tentación contra la pureza. Hay que huir de ellas. Hay que huir, sí, no hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Dicen los santos que de dos tentaciones apenas se tienen que huir. Todas las otras tentaciones contra las virtudes de algunos pecados hay que enfrentarlas. La pereza hay que enfrentarla, el orgullo hay que enfrentarlo. Pero dos, hay que huir. La impureza y también la fe. La impureza porque es un enemigo hecho de barro. Entonces no hay que mancharse, mejor hacer otra cosa y huir. El que tiene coraje es el que huye en ese momento. Y contra la fe también huya. O sea, no se aproxime, no asista. Vaya, se le va a manchar. Porque recuerden, nuestra cabeza, nuestra inteligencia no tiene la capacidad de comprender enteramente a Dios y ciertos misterios de la religión que, digamos, nos queda la fe. Es como el famoso caso de San Agustín con el hoyito en el mar, queriendo entender la Santísima Trinidad. Él ve al niño que está metiendo con su baldecito agua en el hoyo y le pregunta, ¿qué estás haciendo? No, estoy queriendo meter todo el mar en este hoyo. No, es imposible. Bueno, es más fácil esto que tú comprender a la Santísima Trinidad. O sea, son cosas que no están en nuestra... La fe pide un salto en el abismo. Y el mundo va a querer que nosotros nos saltemos. Y todo lo contrario que predica el mundo de que no, que ya la fe es para débiles y que lo que la inteligencia no llega es todo fantasía. No, todo lo contrario. La fe aumenta nuestra inteligencia. Exacto. A prueba de eso son los santos, ¿no? ¿Cuántos santos? Santo Tomás de Aquino. No, los santos y cuántos premios Nobel que han sido católicos, que han descubierto cosas maravillosas, científicos grandísimos en la historia. Católicos. Y todo reconociendo la existencia de un Dios. Exacto. Porque es inexplicable un universo tan ordenado sin un ser superior que lo dirija, que lo haya creado. No es el acaso. Bueno, yo creo que estamos desviándonos un poco. Sí. Pero, Padre, vamos a ver y miremos el horario. Sí, yo creo que ya tendremos que hacer la pausa de la primera parte del programa. Estamos en los cuatro primeros puntos. Estamos bien, estamos bien. No estamos tan mal. Fatan seis, falta casi la mitad. Un poco más de la mitad, Pedro. Bueno, entonces, al regreso continuamos con las otras cosas que un católico no debe tener en su casa. Está muy interesante el programa. Agradecemos aquí a los hermanos. Y ya regresamos. No se muevan. Salve María. Le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las doce del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Hay películas, programas, series, documentales que también pueden llevarnos a un pecado o que ya directamente son cosas contra la moral. Por lo tanto, que ya son pecados el hecho de asistirles. Y vamos a continuar en esa línea de las cosas que nos pueden inducir al pecado, que ya son pecado. Y es el tema, Padre, me dijo usted, me adelantó el punto, que es el tema de las músicas, ¿no? Músicas que van en contra de la moral, ¿no? Que hoy en día es súper común. Bueno, en los puntos anteriores de lecturas y videos vimos lo que puede manchar nuestros ojos, ¿no? Pero nosotros no solo tenemos ojos, tenemos también oídos, ¿no? Y es muy triste a veces cuando se llega a una casa y se ve que se está escuchando una música que un santo no escucharía. Y volvemos a la historia de Jesús, María y José. O sea, si ellos estuviesen ahí, colocaríamos esa música. Existen muchas músicas, muchos estilos y no vamos a catalogar aquí lo que se puede, lo que no se puede. Yo creo que cada uno tiene que tener un cierto instinto, un cierto sentido común de aquello que realmente es una cosa buena, bonita, ¿no? Sí, pero igual yo sí me animaría aquí a hablar específicamente de un tipo de música que es el famoso reggaetón. Que todos los jóvenes hoy en día, o sea, no todos, no se puede generalizar, muchos jóvenes hoy en día lo escuchan. Y que simplemente usted es oír las letras y se da cuenta que es algo completamente inmoral, que es algo que va contra la dignidad de la mujer principalmente. Y si usted es padre de familia, es católico, y en su casa usted tiene a su esposa, a sus hijas, usted no puede permitir que en esa casa hable de semejantes vulgaridades, semejantes porquerías, como son las letras de algunos reggaetones. Entonces, usted como católico no puede permitir eso. No puede permitir. Es algo, además que, bueno, el tipo de baile ya es una, promueve la sensualidad completamente. Es algo que no tiene absolutamente nada de bueno. Ni siquiera por el punto de vista musical, que digamos sería un aspecto tan secundario, pero hasta eso es una especie de ruido que, continuo, recuerdo una vez en una clase así de música, hacían una analogía, digamos, tanto, digamos, artificiosa pero interesante, que decían, bueno, así como el hombre es cuerpo, alma y espíritu, la música tiene, está compuesta principalmente, ritmo, melodía y armonía. El ritmo va al cuerpo, la melodía, al alma y la armonía al espíritu. Así una especie de analogía entre eso, ¿no? Muy interesante. Y especialmente este tipo de música carece de las últimas dos y tiene solo lo primero, cosa que es una especie de batucada que no acaba nunca y que incluso deja después una agitación y una predisposición también para después caer en otros pecados. Y sin contar la letra, o sea, estamos en el ritmo, la letra. No, es que ya el hecho de esas letras, como les digo, inmorales, una persona decente no puede escuchar eso. Sí, no puede. Y ahí entramos, digamos, yo la verdad es que no conozco el reggaetón aquí. O sea, seguramente en la calle o en algún lugar habrá escuchado un batuque, así y debe ser eso. Una cosa horrible, pero bueno. Pero el principio es el siguiente, o sea, si una letra en esa música es una letra profana, una letra impura, o una letra que mancha a la iglesia, que mancha a Dios, que mancha a la Virgen María, no se puede escuchar. Claro. No se puede escuchar. Y también el ritmo, como usted dijo, es un ritmo que incita al pecado. No lo escuchen. El rock, por ejemplo. Sí, bueno, el rock también tiene, hay ciertos tipos de música, del rock, heavy metal, etcétera, que ya van directamente contra Dios, ya son blasfemias, ya son, ya el lado del reggaetón es inmoral. Creo que hay católicos que lo escuchan, ¿eh? Sí, incluso hay rock católico. Imagínese. En fin de comillas. Pero digo, ahí hay, el lado del reggaetón está, la parte inmoral de las letras ya es animalesco. Ya es, o sea, lo que dice el hermano Gerardo, simplemente para el cuerpo, nada para el alma ni para el espíritu. Y está el lado ya que es contra Dios, que es ya ciertos, ciertos tipos de música ya un poco más pesada, que directamente ya, como digo, blasfeman contra Dios abiertamente en sus letras. Un católico no puede escuchar eso. Y si usted es papá, tiene que tener mucho cuidado con lo que sus hijos están escuchando en ese sentido. Exacto. En fin, ¿no? Y después hay tantas músicas bonitas, ¿no? Desde Gregoriano, música clásica. Claro. Eso todo va a ayudar a... No, y es comprobado científicamente también que ciertas músicas, por ejemplo, de Mozart, ayudan a que la gente se concentre para su trabajo, para los estudios, lo hace más productivo intelectualmente también. El hermano Gerardo. Es que sabían que para los que tengan exámenes dentro de poco, por ejemplo, hay un estudio, el concierto en re mayor para dos pianos de Mozart, aumentaba un 19 o 20% más la calificación de aquellos que oían ese concierto antes de entrar a un examen. Imagínense. O sea, les evasco en el aspecto meramente, digamos, psicológico, pero para ver el lado benéfico que hasta en ese aspecto tiene la música también. Por el otro lado, también la cantidad de estudios que hay al respecto de rock, sobre todo rock pesado, de alteraciones psíquicas, psicológicas, que hay en las personas nerviosas. Hasta en los animales también. Hasta en los animales, exactamente. Entonces, evidentemente que si tiene una repercusión psicológica, por supuesto que tiene una repercusión en el alma, en la presencia espiritual. La mala música predispone al pecado y a la aburrice, a la poca inteligencia. Y la buena música predispone a la virtud, a la santidad y a la inteligencia. Como se dijo, la persona se vuelve más inteligente escuchando música bonita y los que escuchan música mala se vuelven tontos. Se entiende fácilmente por el hecho de ser una música simplemente entrando por el lado de la templanza. Si es una música que favorece la templanza en el alma, es algo que le va a dejar ordenado, que le va a dejar en paz, que tranquiliza y con eso favorece la práctica de la virtud. Dígase lo mismo en el lado opuesto. Imagínese una persona que tiene problemas para dormir. Entonces ya le cuesta dormir, va, se acuesta y pone para dormir, pone heavy metal. Obvio que no va a dormir. O si duerme para tener unas pesadillas. Claro, va a tener unas pesadillas. Claro, una persona viene agitado de un día de trabajo duro, tuvo no sé qué dificultad, tuvo no sé qué, el tráfico. Llega, pone un gregoriano, pone una música tranquila, una música clásica, reza antes de dormir. Va a quedar planchado, va a dormir como un angelito. Va a soñar con la Virgen, con Dios, lo que sea. Pero evidentemente eso afecta y influencia nuestra cabeza, nuestro espíritu. Así que también músicas contra la fe, contra la religión y contra la moral fuera de la creación católica. Y antes de entrar en el sexto punto, si me permite, todavía en el quinto de la música, porque hablamos sobre los oídos. No solo música entra en nuestros oídos, pero también malas palabras. Y en un hogar católico no puede haber malas palabras. No puede haber. O sea, en español se dice palabrotas. O sea, malas palabras no se puede, no puede existir. Y chistes tampoco. Chistes, chistes de doble sentido, chistes impuros, chistes contra la fe. Eso mancha nuestros oídos, mancha la fe, mancha la religión, mancha la moral. No puede estar. No podemos permitir en ese reino. Y un papá que anda diciendo vulgaridades en su casa, él pierde la autoridad moral sobre sus hijos. Claro. ¿Cómo va a ir a corregir a su hijo después cuando está diciendo barbaridades, porquerías, etcétera? Que escuchó de su papá. Que escuchó de su papá. Entonces, ojo, muy importante eso. Y ni hablar de las mamás, de las mujeres que dicen también malas palabras. Yo creo que para mí la de las cosas más feas es ver a una mujer hablando o diciendo vulgaridades. Es horrible. Es una cosa que va contra la naturaleza humana y femenina, digamos, por así decirlo. Porque el hombre, digamos, jamás es permitido decir una mala palabra. Pero el hombre como que es más tosco, más rudo. Pero una mujer es mucho más delicada. Y una persona delicada, así decir una mala palabra, un contraste bastante fuerte. Fuerte. Vamos padre, se nos va el tiempo. Bueno, hablando de lo que va contra la moral, tenemos que hablar aquí una cosa delicada también, pero que son las modas, son las ropas. Sí. Y infelizmente en muchas casas católicas la gente no se da cuenta, pero va adaptándose a las modas del mundo. Y va colocando ropas que no son propias de un católico. Exacto. Sobre todo las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Y recordemos que en Fátima Nuestra Señora se lamenta en 1917 por las modas que se están usando en esa época ya. Imagínese hoy en día, ¿no? Qué tristeza tiene que tener la Virgen María por las modas que se están usando. Y hay que tener cuidado porque eso es muy tendencial, padre. Porque ¿qué es lo que quiere el demonio para el mundo? Que se viva el nudismo directamente. Ahora, él no va a venir a mostrarnos modas directamente nudistas. Es un proceso que él tiene que hacer en la cabeza de las personas. De ir acortando las ropas. O después de esa cosa, la ropa con agujeros, con hoyos. Antiguamente, nadie se le ocurriría ir a comprar a una tienda de lujo o una tienda, un jeans, que ya es un jeans, que el jeans ya es una tela que era antiguamente para gente que trabajaba recogiendo la basura. Que es un trabajo importante, digno. Pero era una tela fuerte para guardar ese tranco de trabajo. Hoy en día no. Hoy es todo el mundo en su armario tiene unos jeans. Y ya antiguamente ya los compraba, por lo menos de color, etc. Ya hoy en día los compra sucios y rotos. Y la persona no se va dando cuenta. Y son más caros que los otros. Exactamente. Y los va usando como si nada, como si fuese lo más normal del mundo. Y unos huecos así. Que van apareciendo en partes. Claro, es una cosa que poco a poco nos van acostumbrando a ir mostrando cada vez más. Y nos vamos escandalizando cada vez menos cuando van sacando modas que son más inmorales y más, digamos, permisivas en materia de esa laxivia y de camino al nudismo. Sí, lo que decimos que quiere el demonio. Acuerdo, ahora he escuchado una vez, en fin, es un poco fuerte el caso, digamos, pero conviene, y sobre todo a las madres que nos escuchan acá, de, en fin, una señora que fue, infelizmente, de una manera indecente, fue a misa, ¿no? Era católica, tenía que ir a misa, pero, en fin, una ropa poco católica realmente. Detrás de él, de ella, había sentado un hombre, digamos, pasó toda la misa normal y cuando llegó el momento de la comunión, la señora fue, pasó a la fila de la comunión y cuando regresó simplemente encontró un papelito. Decía, gracias a usted no pude comulgar hoy. Era del hombre que estaba sentado atrás. Digamos, es de hacer examen de conciencia, porque la persona, evidentemente que va a hacer eso por seguir una moda, por llamar la atención, por verse bien, pero, ojo, una mujer que conoce la dignidad que ella tiene, no necesita mostrarse de esa manera para llamar la atención de un hombre digno. Claro, y aquí quiero hacer una aclaración también. Bien, por lo general eso se habla de la moda femenina, pero la moda masculina también. Sí, también. Hay gente que, hombres, que no se visten de una forma adecuada delante de personas, de mujeres, que también son casadas o son jovencitas y el tipo va mostrando el torso desnudo, va mostrando que eso no es correcto tampoco. Exacto. No está bien, no está bien. Entonces, no es solo para las mujeres el vestirse bien, para los hombres también. Sí, es muy importante. Y no es solo la moral, o sea, lo que toca al sexto mandamiento, digamos, más también a la belleza, ¿no? Claro. Porque cada día la gente se viste más con ropas sucias, ropas feas. Exacto. Y el principio que siempre se da, volvemos al asunto, es cuando uno va a colocar una ropa, ¿se puede? ¿Hasta dónde se puede? Yo me presentaría delante de la Virgen de San José. Si tiene una imagen, usted preséntese y dígale, Virgen María, ¿esta ropa te agrada o no te agrada? Y la persona va a sentir. Sí, claro. Si no le agrada, cámbiese, colóquese una ropa un poco más modesta y más... Y después otra cosa, no solo para salir a la calle, dentro de casa, uno tiene que estar dignamente vestido. Claro. Porque, bueno, no puede ser que llega el señor a la casa después de trabajar, se quita y se queda sin camisa. No, porque no es digno eso de un ser humano, de una persona que tiene familia. Claro. O sea, haga el esfuerzo y son cosas que no podemos acostumbrarnos a, como decíamos, a andar mostrando partes del cuerpo que no debemos. Y esto tiene relación con el próximo punto, hermano, que es el séptimo punto ya, que también la gente va acostumbrándose a esa falta de pudor. Y tal vez por ignorancia o por un arte mal comprendido, que también en el pasado ya hubo eso, evidentemente, pero que es arte obscena. O sea, son esculturas, son cuadros de personas desnudas. Claro. Y eso un católico no puede tener en su casa. Porque, ah, no, estamos admirando el cuerpo que Dios creó. No es así. O sea, si nadie tuviese pecado original, sería diferente, ¿no? Pero recordemos que a partir que hubo pecado original, que Adán y Eva pecaron, el propio Dios vistió a Adán y Eva. Inclusive Dios es el patrón de los sastres, ¿no? Porque fue el primer sastre que hubo y los vistió con pieles y con ropas seguramente muy bonitas. Claro. Pudorosas. Pudorosas sobre todo, ¿no? Y hoy en día hay gente que tiene en su casa un montón de esculturas y después esculturas completamente extrañas también, amorfas, de personas gordas, sin formas, más desnudas. Y eso en un católico no puede tenerlo, ¿no? Ah, no, pero es arte. Bueno, recordemos que en el Renacimiento, y bueno, en el arte griego también romano, en el Renacimiento hubo un resurgir de ese arte griego y un montón de cuadros de personas desnudas, inclusive dentro de la iglesia. Pero recordemos que el concilio de Trento, y aquí entramos en la iglesia, o sea, vamos a hacer lo que la iglesia mandó hacer. La iglesia mandó cubrir muchísimas pinturas del Renacimiento porque eran obscenas e inmorales. Inclusive la Capilla Sistina fue un papa, papa Pío IV, que le encargó a un pintor porque Miguel Ángel había pintado, pero estaban desnudos de mucha gente. Había seguido la moda griega y tal, del Renacimiento, el renacer de la cultura antigua. Y el papa, después del concilio de Trento, dijo píntenlas, píntenlas y están pintadas hasta hoy porque hay que pintar. No se puede tener una escultura, un cuadro así. Bueno, entonces es importante ese punto también. Puede ser que mucha gente recibió de herencia de sus abuelos o mismo ha comprado por moda también. No es recomendable tenerlo como católico en su casa. Usted tiene niños, tiene esposa, tiene hijos. No es recomendable. Y una cosa relacionada con eso que entraría en moda sin esto aquí también, que a veces las personas colocan cuadros, es un poco delicado eso, pero cuadros de familia, personas de familia, pero en la playa, por ejemplo, o en trajes de baño. Miembros de la familia que están en trajes de baño no se debe colocar a la vista de todo el mundo. Si está mal vestida, está mal vestida. El traje de baño es mal vestido, a no ser que la persona se vista completamente bien. Pero si no hay delicado, mejor sacar eso ahí también. Bueno, siguiente padre. Octavo. Hablando de arte. Arte. Bueno, ya que hablamos de arte y había ese arte extraño. Explícitamente ya hablamos del arte inmoral. Inmoral. Ahora vamos a hablar sobre un arte sin belleza o lo que mucha gente considera entre comillas arte, que no es arte. Entonces es un arte que es sin belleza. Entonces, por ejemplo, un cuadro con un montón de manchas negras, amarillas, que no tienen sentido ninguno, no tienen ninguna ley de la belleza, no tienen simetría, no tienen proporciones, no significa nada. ¿Qué es eso? Eso en el fondo está manchando la creación. No es una cosa bonita. Porque santo Tomás de Aquino, él dice que la cuarta vía de llegar a Dios, él dice que son cinco vías que podemos llegar hasta Dios. Dice que la cuarta es la vía de la belleza. Todo lo que es bello, por eso la importancia de hacer una iglesia bonita, de usar un hábito bonito. Todo lo que es bello conduce a Dios. Ahora, todo lo que es feo, si todo lo que es bonito conduce a Dios, todo lo que es feo conduce al demonio, al pecado. Y un cuadro así, ah, no pasa nada, me está influenciando para el pecado. Y no solo un cuadro, pero un objeto que es completamente ilógico, no tiene sentido ninguno, es desproporcionado, imbécil, digamos, una tontería de esas que no tiene belleza. Quítela. Es algo que desordena el alma, ¿no? Recuerdo que el doctor Plinio contaba jocosamente cuando en una ocasión un hombre, en fin, que él conocía, le relataba haber ido a una reunión de exposición de ese tipo de arte. Solo que el día anterior, sin que nadie se diera cuenta, él fue y le dio la vuelta a todos los cuadros. Y al día siguiente, cuando llegaron todos los que iban a admirar el arte, no sé cuánto. Todos los expertos. Los expertos en arte fueron y comenzaron a admirar y elogiar que este y que el otro. Cuando ya todos habían elogiado todos los cuadros que podían, ahí llegó él y dice, bueno, ayer en la noche yo le di la vuelta a todos los cuadros y ustedes ni cuenta se dieron. Para que ustedes se den cuenta qué tipo de arte están admirando. Exacto. O sea, si al cuadro que yo tengo en la casa le puedo dar la vuelta y nadie se da cuenta, pues digamos. No tiene belleza. No, es que no es una cuestión de belleza, sino una cuestión de lógica también. No tiene un significado, no tiene un simbolismo, no tiene nada que, como usted dice, me acerque a Dios. O sea, el objetivo del arte justamente es acercar a la persona, llevar a la persona, por medio de la belleza, a Dios. Póngase usted delante de un cuadro. Esto me recuerda algo de Dios, me acerca a Dios, me da ganas de rezar, me da ganas de cambiar de vida, de ser bueno. Si no. O algunas esculturas también como esas africanas de vez en cuando son unos palos así estirados, que son hombres completamente desproporcionados. Sí. ¿Para qué? O sea, eso no es bonito. Todo lo que no sea bonito, sáquelo. En su reino tiene que haber cosas bonitas, ¿no? Claro, claro. Noveno, pasamos a, sí, estamos ya terminando. El noveno también es un asunto importante, que son los juguetes o juegos de los niños, que en cuanto reyes de ese reino, los papás tienen que cuidar para que, para que los niños no tomen contacto con algunas cosas que son muy delicadas. Entonces, por ejemplo, videojuegos de violencia, de asesinato. Entonces hay un hombre que comienza a matar un montón de gente, hace lo que le da la gana, y en ello comienza a vivir pensando que eso es la realidad. Y cuántos crímenes, atentados terroristas que fueron basados en videojuegos. Jóvenes que pasaron horas jugando. Es un juego, yo ya sé de qué juego se refiere usted. Es un juego que el objetivo es romper la mayor cantidad de normas, leyes de Dios y de los hombres. De los hombres. Y el que más puntos haga es el que más gente atropella, el que más gente mata, el que más bancos roba. O sea, qué de bueno puede tener ese juego para su hijo, para su hija. O a veces muñecos que más se asemejan a demonios. Exacto. Horribles, con alas, vampiros, cosas de. Con cuernos. Exactamente. O demonios. Sí, sí, sí. Me acuerdo una vez que fuimos con la Virgen a una casa en un país XYZ y hicimos la visita, rezamos el rosario. Y alastante nos dice un joven, sí, joven ya pasadito. Ay, por favor, vengan a mi cuarto, que es que en mi cuarto yo todas las noches veo cosas raras y veo, 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 veo fantasmas y veo cosas medio monstruosas. Ah, claro, vamos con la Virgen. Entramos con la Virgen y el cuarto estaba, primero que todo, que es un tema que no hablamos, lleno de afiches de grupos de rock. Y después tenía una repisa llena de muñecos de superhéroes y de unas cosas rarísimas. Claro, y el tipo se acostaba así y todo lo que veía era un mechudo con una guitarra. Sí, tío Silvano. Y un tipo sacando la lengua pintado y los muñecos. O sea, a usted no se le aparece a nadie. Con que abra los ojos usted va a ver cosas horribles. Entonces, evidente que va a ser una cosa desagradable. Sí. Y se está dando entrada al demonio en ese sentido. Y dibujos animados también que hoy en día, lo que antiguamente era inocente, hoy en día hay cada monstruo, cada demonio y cada. Bueno, los famosos zombies también. Los zombies también. En fin. Hay gente que tiene en casa. Drácula, vampiros, no sé, un montón de eso. Ahí hay que sacarlo todo, ¿no? Y no le compren eso a los niños. Hay cosas tan bonitas para darles, cosas inocentes, cosas que les pueden hacer crecer intelectual, físicamente. En fin, ver, ver, de controlar eso también, ¿no? Claro. Y llegamos al último punto, ¿no? A tiempo. Increíble. Vale. Tengo dos minutos. Vale. El último punto es un punto importante también. Parece que no es importante, pero es importante. Que una cosa que un católico no puede tener en su casa es desorden. Es suciedad. Entonces, se entra en una casa y completamente desordenado. El cuarto, un desastre. Roba para acá, los tenis colgados de una lámpara. No sé. Y llega a la cocina, la pila de platos sin lavar. Todo sucio. Y ya entra ese punto de suciedad, ¿no? O sea, el orden atrae ángeles. El desorden atrae otros ángeles. Otros ángeles. O sea, demonios, ¿no? El cielo es el lugar más ordenado que existe. Y el infierno es el lugar más desordenado que existe. Entonces, nuestra casa tiene que ser realmente un verdadero palacio de orden. Ah, pero yo no soy rico. No se preocupen. Dicen que la limpieza es el lujo de los pobres, ¿no? Claro. Me acuerdo del doctor Pino que vio una vez una foto del cuarto de Santo Cura de Ars, que era un párroco, pero muy humilde. Y decía, mire, esa casa es súper humilde. No tiene nada. Pero está limpísima. Está limpísima. Y un pobre, por más que no tenga nada, no tiene derecho de dejar su casa sucia. Tiene que estar limpia. Y tiene menos disculpas porque tiene menos área para limpiar. Pero todo tiene que estar en su perfecto orden. Todo colocado en su lugar. Limpieza perfecta. Todo como que brillando. Perfumado, si pueden también. Si hay alguna... Usted entra, siente un perfume que le agrada. Imagínese, usted entra en una casa y hay un mal olor horroroso a suciedad, no sé qué. Eso atrae demonios. Claro, imagínese. Usted llega... Perdón, hermano, ¿no? Todo el día, digamos, ganando el sustento para su familia. Viene cansado y usted entra y después de venir de un día horrible, entra a su casa y su casa está un asco. O sea, el tipo se suicida, se cuelga. Porque de verdad no hay cómo. No hay cómo. Entonces es un mismo una obra de caridad para con la familia tener la casa lo más ordenada posible. Muchas veces cuántas disensiones entre marido y mujer, por ejemplo, vienen justamente a raíz de ese desorden. Ya sea porque no se soportan mutuamente por ser desordenados o porque de verdad ese desorden va influenciando de tal manera que ya predispone para un encontronazo, predispone para una mala respuesta, para esto y lo otro. Recuerdo ese, ahorita que usted mencionaba, un discurso que daba un oficial de los Marines a una serie de graduando, ¿no? Y les decía, les daba 10 consejos también, en fin, eran varios muy interesantes. Pero le decía, el primer consejo, hagan bien su cama. Dice, porque si ustedes, cuando van a llegar al final de un día que tuvieron durísimo, que tal vez les fue mal en una prueba, les pusieron mil trabajos, no consiguieron terminarlo todo, les regañaron por no sé cuánto. Pero al final, cuando se van a descansar, ustedes encuentran su cama limpia, su cama bien hecha, en orden. Van a descansar bien y al día siguiente, van a tener energías y ánimos para comenzar nuevamente. Cosa que como que se va repitiendo, ¿no? Nuestro fundador decía que nuestro cuarto es el reflejo de nuestra alma. Nuestra casa es el reflejo de nuestra alma. Él decía, si ustedes quieren ver si una persona está bien con Dios, ve a su casa. Ve al armario. El armario. Pero aquí lo colocamos a los papás también, armario, casa, todo. Para un religioso. Para un religioso, sí. Pero en el caso de una familia, si la familia, si está todo limpio, está en orden, todo indica que esa persona está bien con Dios. Yo me acuerdo aquí, y con esto terminamos, porque ya se nos va el tiempo hablando de eso del orden. Cuando el padre Gonzalo viajó, falleció, pues que fuimos a ver el armario, sus cosas. El orden que tenía. Era impecable. O sea, era una persona que murió dejando su armario así, es porque tenía su alma completamente en orden. Qué impresionante. O sea, no le dio ni trabajo a los que tenían que ir a organizar las cosas, porque estaba todo perfecto. Qué bonito. Todo, 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 todo. Y no solo su armario, porque él trabajaba mucho también en computación. Todo perfecto. Todo perfecto. Catalogado. Todo catalogado. Archivado, con nombre. Y eso es para hacer un examen de conciencia. Es que nos tocó ayudar ahí a ordenar. Que el padre Gonzalo nos ayude. Y bueno, padre, muy agradecidos ahí con su presencia en este programa. Y terminemos, pues como es costumbre, con una bendición para nosotros y para todos nuestros oyentes. Con muchísimo gusto. Vamos ahora a la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidiendo a Dios que les haga sacar todo eso que no podemos tener en la casa en cuanto a católicos. Y que Dios les bendiga con muchísimas gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.